Hola bienvenidos, vamos a hacer una transferencia de Plin a Yape Luego de iniciar sesión en nuestro aplicativo Plin Vamos a seleccionar el botón que dice enviar a contactos Aquí seleccionamos permitir Ahora cargará una agenda del celular donde estarán todos nuestros contactos de Plin Una vez cargue esta agenda vamos a cerrarla desde la X de la parte superior Ahora nos aparece una nueva ventana donde puedes enviar dinero a contactos de BBVA y de otros bancos Aquí se escribe el número del celular del Yape al cual será enviado el dinero Luego de poner el número se selecciona el botón continuar Ahora tenemos que escribir el importe a pagar Luego de poner el monto seleccionamos el botón continuar Nos aparece esta ventana donde todos los datos ya están llenados Se ve la entidad de destino Yape Aquí vamos a seleccionar continuar Seleccionamos confirmar la clave de token Y listo, la operación ya ha sido enviada Blue Y listo, la operación ya Pepper Gracias.